Hola a todos, este vídeo es improvisado dedicado a la reparación de la placa de la cafetera Dolce Gusto la vería típica que se queda el botón en intermitente, en tenue y no llega a encender la máquina o si vamos insistiendo, a lo mejor después de varias veces llega a encender el problema es el condensador C1, el condensador grande rectangular de 470 nanofaradios, 0,47 microfaradios, 275 voltios que se queda bajo de capacidad de 470 tal como veis está midiendo 189 nanofaradios por lo tanto es el condensador bajo de capacidad, es una vería típica en las placas de las cafeteras tanto de este modelo como las placas de cafeteras de tipo Nespresso aunque la placa esta sea rectangular, tienes muchas similitudes con las de otras cafeteras caso de que no fuese este el problema, el del condensador, que tal como veis sí que lo es el condensador C1, el grande rectangular que tenemos aquí colocado sería cuestión de cambiar también el otro condensador más pequeño esto que es lo que tenéis aquí es un baristor que en caso de una subida de tensión reventaría el mismo la función que tiene el baristor es de cortocircuitar la línea en caso de una subida de tensión reventaría el baristor y se fundiría la pista fusible que tiene colocada aquí tanto esta como esta otra pues eso sería otra y luego otro de los problemas que tenemos es la resistencia R1 de violeta 7 verde 5, 75 ohmios, negra 0 que está en la línea de la fase por lo tanto si se corta dicha resistencia la máquina se quedará sin tensión tanto esa, R1 como R2 que también es del mismo valor y también tenemos aquí son más o menos las averías más típicas que pueden tener estas placas ya de última, si no conseguimos encontrar el problema sería cambiar el otro condensador que tenemos pequeño de 470 microfaradios 10 voltios pero bueno, lo he dicho la mayoría de las que he podido ver el problema es el condensador que se queda bajo de capacidad hay que sustituir al mismo tanto sirve uno de 470 nanofaradios como uno de 680 sirven igualmente espero que os sirva de ayuda que os sirva de utilidad un saludo para todos además de los consejos i i i i i i Gracias.